Los restos de Isabel II regresaron este martes al Palacio de Buckingham en Londres, la que fue su residencia oficial durante las siete décadas de su reinado. El ataúd fue trasladado en un avión de la Real Fuerza Aérea Británica desde Edimburgo a la base militar de Norholt, desde donde recorrió unos 25 kilómetros en un vehículo fúnebre bajo una llovizna hasta el centro de la capital británica. El féretro de Isabel II reposará en una sala del Palacio, donde miembros de la familia real y empleados de la corona podrán darle su último adiós antes de la procesión del miércoles y de que el féretro quede instalado en una capilla ardiente en el Palacio de Westminster. Entre este miércoles y el próximo lunes, cuando se cerrará la capilla ardiente y se oficiará el funeral de Estado, se espera que unas 400.000 personas presenten sus respetos a la que fue soberana del Reino Unido durante 70 años.